y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal master de dominion desde conan exiles para continuar por aquí con nuestra serie afamada y respetada dentro del canal a ver temas importantes he hecho un pequeño recorrido en el que realmente no he conseguido hacer nada interesante y he empezado de nuevo a grabar simplemente os voy a contar lo que ha pasado porque ha sido como muy ridículo el caso es que aquí detrás hay una laguna vale unos manantiales los que se consigue azufre que es un material que vamos a necesitar más adelante lo sé porque es que he matado a un bicho y me ha soltado azufre vale tengo por aquí azufre y aparte creo que dentro lo que centro tiene que haber azufre porque en el momento en el que te acercas te sale como como si hubiera un gas alrededor vale entonces te empiezas a morir fuertemente sí sí que te doleran los pies porque me quedo sin zapatillas y luego después me he venido aquí a la fortaleza de clael vale aquí hay esqueletos me he conseguido meter dentro hay una dungeon en esta zona que no la conocía o sea que bastante guay ahí está mi cuerpo porque me muerto y delante y bueno pues en la dungeon esa he entrado pero no estoy todavía capacitado para recorrer la vale porque prácticamente con lo primerico que he ido a mirar me encontrado con que con que me partían la cabeza esto va todavía por un cuarto se va a tardar 25 años y eso que le he subido le subió la cantidad a lo del tema del del tameo por decirlo de alguna forma bueno como os iba diciendo que quiero centrarme vale básicamente he ido a la mazmorra esa y pese a que estaba guay porque la verdad que el sitio estaba guay pues no puedo avanzar vale porque enseguida salen un montonazo de esqueletos y me cuesta mucho matar los esqueletos me encantaría hacerlo más rápido pero no soy capaz me han roto estas dos partes del equipamiento que vamos a vamos a intentar repararlos pero te estoy viendo que no tengo la habilidad suficiente para reparar ese objeto eso es porque creo que hay una dote vamos a verlo que hay una dote para reparar mierda que es esta creo kit de reparación de armadura simple vale entonces me imagino que tendré que hacer algo de esto y a partir de ahí a partir de ir reparar me imagino no no será algo así vamos a mirar vale vamos a ver kit de reparación con 15 de piedra vale esto esto bastante bien vale porque vamos a hacer esto llevo exceso de carga cosa que no me extraña vamos a dejar por aquí esta madera vamos a dejar por aquí lo que usan de verdad que lo que usan o no sé para qué coño lo voy a utilizar o sea es algo que ahora mismo me me tiene loquísimo me tiene loquísimo porque es que no sé realmente ni para qué ni para qué van a servir bueno vamos a entonces ahí vamos a hacer entonces por aquí por ejemplo 20 kits de reparaciones vale y los tenemos ya ahí porque no sé cuánto cuánto vaya a necesitar para cada uno de ellos el caso es más cosas importante he intentado abrir el cofre haciéndole un poco la culebra al escorpión y me ha dicho que no tengo nivel suficiente para abrir ese cofre todavía vale entonces como me han dicho que no tengo nivel suficiente pues yo automáticamente dicho este es un mierda y me no es que se me haya pasado a mí la carne sino que directamente como he ido pelando los esqueletos pues resulta que los esqueletos sean carne putrefacta lo cual en parte tiene sentido en parte no luego después otra cosa que me ha ocurrido ha sido que tenía un combate como súper absurdo que es que yo digo no he querido ni mostrar nada de todo ese vídeo porque han sido cosas como de 12 minutos pero ha sido 12 minutos los que he dicho esto va mal o sea va mal pero mal mal porque el combate hace un combate lo prometo se ha puesto a pegarle a una pared y yo mientras tanto le estaba zurrando por la espalda ha sido más una violación que un que un combate o sea porque yo me he puesto ahí digo digo y este tío que hace él se ha puesto a pegarle ahí arañazas a la pared digo bueno pues yo me pongo detrás de ti y dejo que la magia surja y así ha sido o sea no sé súper absurdo súper absurdo el combate vale creo que tendré ya más gachas aquí hechas pude yo a ver si tengo gachas vale creo que creo que sí que tengo gachas no me hagáis mucho caso pero me parece que sí vamos a dejar la comida aquí afuera pues como esto no sé si caduca porque realmente no sé si caduca pero lo que sí que tengo claro es que van a hacer falta las gachas ahí que donde las necesitamos pues a la que se vaya poniendo con esto debería subir el tiempo de creación del esclavo porque de verdad que va a tardar demasiado eh vale vamos a ver si ahora ya puedo no puedo repararlo porque no puedo no tengo la habilidad suficiente habilidad necesaria y cuál es la habilidad hay una habilidad de reparación o algo así bueno a ver en atributos creo que ya tengo por aquí otros puntitos más que me puedo subir vamos a seguir subiendo en vitalidad ya hemos conseguido el primer punto que sería respiración olímpica el tiempo que puedes pasar sin respirar se duplica supongo estará bien y vale vamos a subirnos también supervivencia debería subir en fuerza eh porque de verdad que estoy estoy flojo o sea lo he comprobado en estos últimos combates que que voy flojo pero flojo flojo demasiado flojo de hecho diría yo vale en este de aquí es donde vamos a ir dejando materiales varios vale las enredaderas entonces las enredaderas de hecho creo que van aquí y efectivamente aquí hay enredaderas vamos a dejarlo por aquí y llevo un capacete que que he conseguido en un cofre y que lo voy a dejar por aquí ya llevo un capacete encima vale y el turbante este que también me lo han dado el de las reliquias que sé creo que lo conseguí en el en el vídeo anterior ese sí que creo que lo habéis visto bueno deberíamos de hacernos eh la el cuchillo de desollar de hierro así que me hace falta barras de hierro y vamos a hacer también el cuchillo de hierro así que necesito 40 tengo por aquí 151 o sea que vamos bien y se está haciendo más o sea que tranquilidad y buenos alimentos que se suele decir veis sigue fabricando así que sin problema vamos a pasar entonces aquí esto vamos a hacernos uno y vamos a hacernos otro y ahora el tema importante vamos a ver la maza de hierro es la que creo creo al menos que es el arma que ahora mismo hace más daño que es lo que pasa que como no estoy seguro de si el hacha de hierro también hace más pupita voy a hacer una y vamos a comprobar vale como aparece el daño que hace cada una vamos a comprobar a ver qué ocurre entonces más cosas que debería hacer la nota está la podemos dejar por aquí junto con el diario de cuero y el agua de fuego está que también me la han dado pone algo así como que sabe a muerte pero tiene fuerza bueno no sé me imagino que será algún tipo de brebaje que aumentará mi fuerza momentáneamente vale o sea tipo poti para hacer un un incremento de daño alguna historia de esas pero vamos que de momento no no es algo que me planteé llevar encima y esto me jode porque no sé repararlas y me gustaría aprender fabricante escudo está bien no la puedo la puedo hacer creo que es porque necesito herramientas de metal celestial a nivel 55 pero que me estás contando socio o sea vale el tintorero tampoco es algo que me interese porque a mí lo de tintar cosas me da un poco igual el caldero para el fuego sí que lo podríamos hacer en algún momento en algún momento estaría bien ya que no lo fuéramos no lo fuéramos dejando hecho me gustaría bastante y cuando digo bastante digo digo mucho de una puta barbaridad lo del tema de saber eso el aprendiz de domesticador también es otra cosa que me gustaría hacer la la el corral este vale para verlo un poco a verde que va pero es que no sé reparar las puñeteras armaduras y a ver no sé si habrá por aquí algo tipo un reparador de armaduras estaría bastante guay que lo pusieran así súper fácil no aprendí cerrar armaduras aquí de reducción de armadura que de flexibilidad corazas de armadura fina no lo que quiero pintura de garra tampoco objetos de metal de calidad esto es para es para poder hacer elementos y tal que luego con menos que no se podrán vender o alguna historia para decir no tengo muy claro pero lo que no veo por ningún lado tío no es la reparación y de verdad que aprender a reparar es algo que me hoy lata bus pero de esto lo tenemos que hacer necesito un escudo mejor que el que llevo en porque es que me lo revientan pero con una facilidad pasmosa vale esto lo podemos hacer en el banco del armero o sea que sería aquí vamos a ver cómo cómo se hace 16 madera y 8 de hierro como estos a ver dónde tengo el hierro no tengo la madera aquí tengo hierro sí sí tengo hierro y ahora me haría falta la madera bueno el hacha de hierro la vamos a dejar ya por aquí nos vamos a llevar ya también el cuchillo y la especie sea como de o llamarlo equis vale el caso es que se fabricar los tío no sé repararlos es que me extrae muchísimo eso no sé estos son kits de reparación de armadura simple pero esto a lo mejor es que no es una armadura simple calidad media armadura ligera huele huele a que sí que debería ser lo que debe ser pero no no sé cómo no sé en un momento dado como aquí tenemos explicaciones varias no sé no sé usarlo vale o sea no no tengo ni idea me encantaría saber pero no sé así que me tendré que hacer unas unas zapatillas y ya está y tirar con eso por dónde íbamos vamos a centrarnos hemos dicho que tenemos este arma que son 17 de daño y tenemos este arma que son 19 de daño vale pues de momento el hacha de hierro gana por dos puntitos no es que sea mucho pero algo es algo hemos dicho que íbamos a hacer el escudo este que necesitaba madera vamos a ver madera podría coger un poco de madera de hecho vale vamos a venir para acá y ahora vamos a hacernos el escudito que esto sería así y así y ahora me fabricas un escudo en condiciones vamos a ver qué tal funcionamos con la targa esta de madera porque es que les digo que el escudo de madera normal es caca caca completamente o sea me lo destruyen con una facilidad pasmosa así que vamos a llevarnos esto y todo lo otro bueno lo dejamos de momento ahí no pasa nada no creo yo que se me vaya a perder aquí tengo más hierro también soy una bestia haciendo material vale vámonos al río y diréis a qué río al río del principio os explico qué es lo que pasa este escudo aunque ahora mismo me pueda me pueda servir y me guste y tal y todo ese tipo de cosas para que seguro que me va a gustar porque joder qué susto tío y es que hace el puto ruido ese nada más que hacer así vale estoy mirando lo del tema del lomo azulado vale porque había por aquí un escudo que no sale aquí perdonad sale aquí que sería este escudo vale el escudo de coraza este que se hace con caparazones de lomo azulado vale los lomo azulados esto ya mire que lo que eran y es que resulta que son las tortugas esas que había en la zona del inicio así que podríamos ir para allá de hecho vamos a ir por ahí en medio porque tal y como aparece esto si os fijáis ha aparecido esta zona aquí lo es el sepermeru que aparece como una ciudad y aquí tenemos otra ciudad que es la ciudad sin nombre entonces vamos a intentar entrar porque estoy casi 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 seguro de que va a ser otra zona en la que no me van a atacar vale ahora me van a pegar una somanta de palos que lo voy a flipar por cierto vamos a probar el hacha bueno realmente entre el hacha y el otro no no va a haber mucho cambio o sea que puedo tirar así importante lo del tema de que no llevo zapatillas vale o sea voy con los pies como los hobbits pero yo creo que no va a haber problema vamos a comer mientras tanto también un poco como veis estoy ignorando a los escorpiones no me interesan es como como que lo suyo no va conmigo y vamos a a intentar llegar cuanto antes a la zona esta así que nos vamos a marcar un recto de puta madre vale por ahí por en medio eso es una puerta vale o sea que por ahí en medio podría pasar pero lo voy a hacer un poco más a la pravas sabéis o sea vamos a atravesar como por aquí en medio porque podemos básicamente o sea no no es por otra cosa es simplemente que en un momento dado me gusta escalar pues desde aquí hay una hostia bastante fina no no te agarres es tontería déjate caer y machácate los tobillitos porque total vale no sé que me voy a encontrar por aquí en medio o sea no he entrado nunca a esta zona pero lo que sí que tengo claro es que hay que investigar hay que investigar vale o sea tenemos que ir teniendo ya zonas en las que digamos hostia pues aquí tenemos que venir luego después más adelante porque hay x vale o sea vamos a ir a partir de la puta cabeza a este a este boss o lo que sea vale y tenemos que ir marcándonos como zonas así que eso implica algo más gruño implica investigación veis aquí hay más ya que parro de estos vale o sea hay esqueletoides vamos a vamos a intentar pegarle a la esqueletoide a ver qué tal vamos porque este es como los otros que me encontré hola buenas tardes che vale hemos subido de nivel mientras tanto ah mete daño de sangrado de este arma que eso no lo sabía pero está guay vale levanta el escudo vale ahí ahí bueno pues el primo de este que era un sacerdote un sacerdote se empeñó en pegarle de guantazos a una a una pared tío venga no me metas el combo completo cabrón no sé y yo porque no le doy pregunto vale él me puede captar todos los combos completos y yo no le doy vamos es que me voy a juntar al final con el otro esqueleto a este paso vale a ver para 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 joder tío es que me mete el combo completo porque no levanta el escudo venga a ver a ver el escudo por lo menos aguanta lo cual está guay por qué curación interrumpida ah mira si aquí hay un hay un hay un primo como el de antes veis aquel de allí bueno pues eso es como una especie de sacerdote o algo así y están por aquí los esqueletos estos que están como totiesos que están pues a su rollo de celebraciones de navidad y cosas por el estilo ¿sabes? sigue 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 no te cortes déjale la espalda tibia ahí estamos vale pues todo este combate para nada era simplemente para comprobar un poco como íbamos de fuerza y seguimos siendo unos comemierdas pero auténticos vamos a echarnos aquí una curación básicamente porque podemos ah buenas tardes jajaja eh si súbete 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 ja ja ya no podéis alcanzarme a ver vamos intentando hacer mucho del imbécil vale esto está lleno de esqueletos tío porque hay tantos esqueletos por aquí vale lo que sí que está claro es que tengo que ir hacia allá así que nada vamos a hacer aquí la atravesadinha oh dios que es eso quiero saludar pero creo que no va a ser una buena idea vale pero el caso es que aquí hay algo eh esto tiene que ser el boss final del puto juego eh o sea mira a ver chaval mira a ver chaval para eso está lleno de corrupción mira a ver chaval si esto es inmenso es un puto caracono buenas tardes conoce a conan es mi amigo adios es el conde drácula no bueno no sabéis no no vale hemos descubierto la ciudadela del triunvirato como habéis podido observar y nosotros vamos a hacer como que no conocemos nada de todo esto vale nos vamos a pirar tranquilamente está aumentando la corrupción eso no sé si es malo porque me imagino que de alguna forma me está drenando algo bueno ojo porque uy no seré yo el mejor escalador de la historia jajaja me he quedado allí en una esquinica que se dice vale eh me está aumentando la corrupción demasiado y esto creo que no es bueno no sé por qué pero me da a mí que no es bueno el caso es que tampoco sé por dónde tirar o sea yo que sé vale buena hostia vamos a intentar cruzar por aquí vale vale ya 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 está ya está ya se me ha quitado eso pero esto evidentemente es caca vale o sea es mucho caca bueno esto es una un murciélagaco de esos de los que salieron al principio no con esto no podré yo ni de coña no buenas tardes ah pues sí vale eeeh eeeh calla coño bueno 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 creo 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 que dentro de mis malas ideas he sacado una no me escupas a ver no me golpeé más vale 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 durante el escudo ahí vale 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 Malísima idea O sea, malísima idea Vale Dale fuerte, dale fuerte, otra Ahí estamos, madre mía, pero que bueno Soy la hostia Vale, a ver Quiero desollarlo O sea, quiero llevarme las tripicas de este señor Vamos a ver, dame cosas Qué mala Carne y piel de murciélago, vale La piel de murciélago la puedo convertir en piel normal Eso sí que lo tengo claro, vale, me estoy regenerando Vamos a darle tiempo Y... Vale, estamos yendo bien, es hacia allá Joder, qué estrés, tío Un poco de agua Que te la ha ganado, amigo Me acabo de cargar Al primo de Batman Vale Estaba topotente El bicharraco ese Lo que pasa es que ese no creo que... Hay un boss Que es un murciélago Pero creo que no era ese Hay uno por ahí que... No sé, por algún lado debe estar No debe estar muy lejos tampoco Porque esta parece que es la zona de... De esta peña Venga, que ya llegamos a... A la zona buena Por aquí es donde estamos las hienas No sé si os acordáis de esto Por aquí es por donde corrimos como unos pusis Vale, por todo este caminico de aquí Hasta allí Y por allí es por donde dimos la vuelta Hasta llegar a la casa Pues no atravesar por aquí Por el centro Porque ya veis que... Que hombre Seguro, seguro, seguro No es ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno Ahora venimos siendo Unos putos demoledores Y vamos derechicos a por... A por nuestros caparazones Para hacernos un escudo Que luego después diré Pues vaya mierda de escudo Seguro O sea... Llenas Por hacer comida simplemente Pero bueno No... No... No creo que sea una opción Vale ¿Ya es una opción? No Vale Es que he empezado a oír la música de batalla Digo, ya está Digo, la hemos liado Vale, aquí hay dos hienas también Han pasado de mí No pasa nada Yo he pasado de ellas también Ah, las ignoro Vale Creo que la música va como con retraso ¿Os dais cuenta? Que de pronto sale ahí como el tamborileo Pero tarde y mal Vale, ahí abajo es donde tenemos que ir Yo contigo tenía un asunto pendiente De la otra vez que te fuiste por tu madre Vale Eh... Perdona Es que esto era un asunto inacabado Vale Ya estamos en la zona del inicio Lo cual está guay Porque además Hay una cosa importante Que de momento evidentemente No lo hemos hecho Porque no venía el caso Pero por aquí a la derecha Si atravesamos esto Allá al fondo también Hay otra mazmorra ¿Vale? Una instancia Más que una mazmorra Venga, rellénate esto Ahí, perfecto Se lo va a hacer de noche justo ahora Cosa que me encanta Y vamos a ir a por los lomo azulados Esos que yo creo que allí enfrente Tiene que haber casi seguro Lo mismo que puede haber también cocodrilos Pero ahora mismo no los veo Así que Que me muerdan los tobillicos Y ya está Pero bueno Vamos a Vamos a mirar por aquí A ver Pero creo recordar Que sí Que en este lado de la costa Había lomo azulados De la otra vez Y desde aquí Bueno, pues no vamos a No vamos a intentar capturar a nadie Porque esto sería Estamos muy lejos de casa Ahora mismo Así que no vamos a intentar Llevarnos a nadie de aquí Pero Lo que sí que quiero son Los caparazones Y por aquí debe haber Tortugos O debería de haber Tortugo Tortugo Aquí hay un tortugo Venga Pues vamos a ello Disculpa 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 Disculpame Yo de verdad Que no lo quería Esto para ti Vale, vamos a ver Si con esto saco Los caparazones No Con esto saco piel Vale, pues ahora Probamos con el otro Hola, buenas tardes ¡Oh! Me he llevado la cría Y me llevo la otra cría Claro que sí, hombre Claro que sí Llévate unos huevos ya también Total Vale, llevo exceso de carga Porque evidentemente Es que no sé Donde coño voy Con dos crías de estas O sea, es que Solamente a mí se me ocurre Llevarme Las crías Estas de paseo Pero bueno Vamos a cargarnos A mamá Lo siento Bambi Ah, no Que no Esto no es de Bambi Casi Vale Bastante fácil Bastante bien Entonces Para sacar los caparazones Vamos a probar con esto A ver si A ver si saco caparazón Y saco piel y carne Y saco piel y carne Tócate los cojones Manorín Pues No sé cómo voy a hacer Para sacar los caparazones Esos Me gustaría llevarme A la otra cría También ¿Esto qué es? Ah, esto es otro Otro bicharromen De estos, ¿no? Disculpa Vengo a por tu caparazón Toma, hostia Me he llevado Creo que ha sido Porque he sido el primero Al que le he contado Mis intenciones Pero vamos Que te acabo de cría O sea, de quitar la cría Delante de tus narices No sé Vale, vamos a ver Realmente no sé La diferencia Entre el cuchillo este Para O sea, para lo que es No sé cuál es la diferencia No sé si con esto No, pero es que no me están Dando caparazón Pues no lo sé Pero de alguna forma Se tiene que No sé si a lo mejor Es cuando crecen Cuando Cuando consigues El tema ese No lo tengo muy claro A ver Vamos a mirar Un momentito aquí Fabricante de sillas Silla ligera De caballo de guerra Pero no he visto Ningún caballo Si no tengo la expansión O sea, yo creo que No deberían de aparecerme caballos ¿No? No sé Bueno, vamos a Dar una vueltecita más A ver si encontramos Otro nidamen De estos Pero parece que Se venden caros Los caparazones Un conejillo No me interesa Gusanos Ya no quiero gusanos Me alimento mejor Desde hace tiempo Sácate Aquí el achamen Aquí Vale, perfecto Vamos a ello Buenas tardes Vengo a traerles La correspondencia De los partidos Políticos No te enfades No te enfades Ven aquí Ven aquí Esto es una broma Hombre Vale, ya está Es que realmente No puedo ni darle a la E Ni nada Yo de aquí no saco Nada más que pieles Tío Y más piel Algo estoy haciendo mal Bueno, como estoy por la zona esta Voy a ver si me entero De que es lo que tengo que hacer Voy a matar uno más Pruebo con el otro cuchillo A ver Y última ya que Lo intento Vaya esquivada Te he metido en toda la boca Vaya esquivada Te he metido en toda la boca Vale Disculpad Es que desde en cuando Me tengo que emocionar un poco Porque parece que Hay algunos seres Por aquí En este mágico universo Me llevo una cabeza Tío ¿Para qué coño quiero yo La cabeza del ser este? O sea ¿De qué lo voy a poner En mi salón? No me apetece Poner eso en mi salón Pero no sé coger No sé coger Los caparazones De esta peña Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Me entero bien De cómo tengo que hacer Para coger los caparazones Esos Y nos vemos En el siguiente episodio Chau 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 Gracias.